Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosa Duarte, miembro de la Trinitaria que fundó mi hermano Juan Pablo. Estuve a su lado y en mi diario conté parte de la historia que muchos desconocen. Juan Pablo, ¿por dónde empiezo? Él era muy travieso, muy curioso también. Yo admiraba mucho a mi hermano. Mi familia era numerosa, dos hermanos. Juan Pablo era el cuarto y yo era la octava. Y aunque los demás se pongan celosos, yo sé que era la favorita. Él era demasiado inteligente. Sabía gramática, castellana, teneduría de libros, aritmética, incluso hablaba inglés y francés. Siendo muy joven, mi papá lo dejó viajar al extranjero a estudiar. Cuando regresó, eso fue un alboroto. Llegó impactado por los aires de libertad de Barcelona. Y él quería esa libertad para nuestra patria. Ese viaje le cambió la vida. A partir de ahí, él no hablaba de otra cosa que no fuera la independencia. Y sus amigos y yo le seguimos los pasos. Éramos tan jóvenes que la gente decía que era la revolución de los muchachos. Yo recuerdo que mucha gente se burlaba de él. Le decían el niño el experto, el Quijote y Sancho a todos sus amigos. Pero lo sorprendió. Fundó la Trinitaria y se convirtió en el primer gran líder nacional. Después, Juan Pablo y sus amigos fundaron la filantrópica y la dramática. Que ahí me estrené yo como actriz. Cada vez éramos más, hasta que nos descubrieron. Entonces, ahí las cosas se complicaron. El ejército haitiano rodeó nuestra casa. Estaban buscándolo por todas partes. Ni siquiera nosotros sabíamos dónde él estaba. Estábamos muy angustiados. No tuvo otra opción que irse a Curazao. Nos dolió tanto que ni siquiera pudiera despedirse de papá en su lecho de muerte. Él pudo volver en marzo de 1844. Y nosotros lo recibimos como padre de la patria. Pero lo inimaginable pasó. El presidente Santana lo declaró traidor de la patria. ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Traidor! Todavía hoy yo lo pienso. Y eso me da un pique. Se fue a Caracas. Y el año siguiente, toda nuestra familia también fue expulsada. Fueron tiempos muy difíciles para nuestras vidas. Siempre recordaré a mi hermano como un líder que luchó hasta el último minuto para darnos la nación libre e independiente que tanto soñamos. Soy Rosa, una hermana orgullosa y de balas a tomar.